buenas leves vamos a empezar hablando de la rifa aquí tengo en la mesa lo que les voy a dar con 71 promocionales watch en tengo estos dos llaveros del exo exo abiertos pero aparte tengo seis cerrados son 15 caps cerrados y son estos cuatro caps abiertos y estos dos ex toys no también tengo estos de aquí esos también se los voy a meter a la caja solo tengo estos cuatro spots repetidos como para poderles dar es el del huevo dos fantasmas y unos y tengo estos tres abiertos yo tenía más más no sé dónde están si no les hubiera puesto más y estos dos llaveros de titans wow creo que es de lo que les voy a dar más poquito que sólo son tres figuritas de steve universe es una dos tres cuatro figuras cuatro figuras realmente me hizo falta uno para que estuvieran completos de cuatro de estas cosas que no sé cómo se llaman flags creo no sé un llaverito de steve universe también dos llaveros de hora de aventura tengo estos cinco figuras de cartoon nerd world es johnny bravo steve universe panda de esther y gombal porque es lo más viejo y es una figurita de patricio dos fitgers spinners bueno estos son los spinners estos hay como se llamaban a gary arenita y estos spinners que es el de bope esponja calamardo y es el de gary eso le voy a sumar todos los repetidos que salgan de esta promoción cómo no voy a poder ganar esos 71 promocionales de wala pero rodita quiero 600 suscriptores los quiero para empezar 120 suscriptores faltan cuando yo estoy grabando esto pues no es mi tango para empezar suscríbete no me vas a mandar a mi instagram aquí está mi instagram este es mi instagram tú le vas a suscribir le tomas captura comparte este vídeo en facebook y le tomas otra captura y me lo envías al instagram vas a enviar esas dos capturas voy a tomar el tiempo en una librena juntar a toda la gente que participe ya echaré la rifa cuando se acabe esta promoción ojo cuando deje de salir villanos que empiece ojalá y dios quiera pokemon si yo no llegué a los 600 suscriptores yo no les voy a regalar nada me quedaron muchos muchos profesionales todavía pues creo que ya sólo es eso esas esas cosas suscribanse y compartan el vídeo y mándenme captura en instagram pero la rifa va a estar teniendo un vídeo porque esta rifa sólo es para mexicanos o sea es para la república me voy a tomar el tiempo de dárselos en una cajita ir a correo se lo voy a enviar por correo pues de eso hablamos ya que lleguemos a los distintos suscriptores yo no estoy diciendo les quedan cuentas falsas y suscriban yo no les estoy diciendo eso hola de villanos ya lo empecé ese es el problema ya tengo cuatro figuras ya empezada ya no lo puedo dejar a medias la tengo que acabar yo esta colección consta de 10 villanos de bolsillo tuve aquí me recuerda eso son 20 amuletos malvados y 10 villanos de bolsillo yo tengo dos amuletos malvados que es el blanco este es ese sí sí este es el blanco es el malo es el principio porque se aventó un vídeo ahí el señor este un comercial para los de wala me gustan los deberitos hijos me agrada me gustan los dos villanos de bolsillo me salió el doctor flu con el signo de interrogación y me salió mis hit mis hit creo que se llama cuando la falda va debajo de la rodilla mis que esos son los cuatro que tenemos conseguí 8 todavía entiendas que no los la bolsa plebes por delante sencilla por el estado tienen son black 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 hay ojalá y se llama así no 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 porque si no ya quedé aquí pero que esto es el amuleto van a ver que en uno de esos me va a salir vacío villano de bolsillo las otras ya son de otra tienda esta es la quinta sería mucho pedir que no me daría un repetido pero estoy preparado por si sale no ponerme histórico otro amuleto una madre que estoy preparado por si me salen y repite otro amuleto ya no me está gustando señor gualas vamos a verlos ay lo vi ay ay es diferente no sé que tanto me va a gustar que esté tan repetido esta fila disculpen las pequeñas plebes también es diferente ya lo vi azul 505 ay creo que es igual creo que es igual ay papito ay si es el mismo tengo 6 de 30 y ya salió el mismo tiene otro 505 otro 505 déjenme empezar la única de perder el doctor flu 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 slide doctor flu otro hay otro ay 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 que salió pero si no quiero repetidos tampoco pues no es como que como quisiera que me estén saliendo repetidos un poco uno diferente así me gustan las cosas como se llama esta mmm lo acabo de decir mis hit mis hit mis hit entonces nos quedamos con 6 3 llaveros mágicos 6 como se llaman 6 objetos malvádicos nos faltan 14 nos faltan un buen todavia 3 villanos de bolsillo tenemos 2 de estos si yo no quiero ningún rap perdido 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 es como medio villano de bolsillo lo quiero diferente lo quiero diferente lo quiero diferente vamos a ver se apagó el celular a ustedes les gustó esta promoción ya hablando aquí como que más rostro a rostro les gustó la colección plebe? les voy a dejar aquí abajo un comentario preguntándoselo yo la verdad no se siento que si es muy buena colección si a mi me gustara villanos me gustara esta promoción yo presiento eso y pues ya vayan pasando estos videos van a voy a ir como actualizando lo de la rifa la rifa se acaba acabándose los videos de villanos no? entonces denle like pues nos leemos en la caja de comentarios adios no hay no hay pero esos si llegaron pero y los volt y los volt ni siquiera hay de villanos encontramos 4 vamos a ir a otra tienda ay soy negro pues no hay vean allá hay una tienda atrás no hay balas no hay no hay no hay apenas he encontrado 4 otros 4 otros 4 otros 5 estos 6 otros 5 Gracias por ver el video